buenos días compañeros veréis yo creo que ya para cerrar de lo que sería todos estos vídeos que hemos hecho de volar sin instrumentos hemos volado sin instrumentos hemos aterrizado sin instrumentos entonces pues ya sólo faltaría despegar sin instrumentos lo primero que tengo que decir despegar sin instrumentos pues bueno depende puede ser opcional o no si es opcional pues bueno tenemos que tener muy claro que queremos despegar es decir tenemos que tener muy claro que somos capaces de volar sin instrumentos que somos capaces de llegar al campo y que somos capaces luego de aterrizar básicamente sin armómetro cuando digo sin instrumentos quiero decir sin anemómetro porque es difícil que falle todo lo demás pero bueno en el despegue puede ocurrir que sea un campo corto que empecemos a correr por la pista y cuando ya estamos lanzados nos demos cuenta de que aquello no marca bien porque nos hemos dejado el pitot el tubo o sea perdón la protección del pitot puesta a la funda o porque sencillamente pues hemos tenido algún problema hemos tenido alguna obstrucción en el pitot se nos ha soltado alguna conexión como apuntaba javier en un comentario que nos hemos quedado sin pitot entonces claro aquí hay que tomar una decisión seguimos o paramos normalmente bueno normalmente a veces la diferencia entre un susto y un accidente pues es una decisión que desgraciadamente que tomarla en un instante no podemos estar en un minuto con lo cual lo que hemos dicho muchas veces cuanto más preparadas tengamos las soluciones ante una situación de estas mejor de acuerdo empezamos a correr y ostras ya que yo no va la pista llega podemos frenar no podemos frenar ahí es esa decisión supongamos que ya estamos lanzados y que no podemos entonces pues tenemos que hacer un despegue sin instrumentos yo recomiendo que volváis a ver o que veáis el despegue que tengo despegue básico porque es digamos es básicamente es es lo mismo sólo hay unas salvedades no que yo en el despegue básico digo que hay que llevar la palanca así y un poquito a la derecha entonces cuando la velocidad empieza a entrar en lo que sería el arco blanco echarlo un poquito más para atrás luego mantener la rueda levantada un palmito si el avión quiere levantarse por nosotros mantener ese palmito y entonces el avión el solo sería al aire aquí la diferencia sería es ya de entrada a la que veamos que el avión empieza a moverse ya un poco más deprisa es levantar un poquito más la palanca a una posición que ya sería de despegue que ya no tenemos que empieza a ponerse o sea que ya está viva que no está que no está marcha que ahora la estamos aguantando y un poquito a la derecha por aquello del tema del par motor y entonces el avión levantará un poco el morro lo aguantamos ahí eso es lo mismo con con instrumentos que sin instrumentos cuando el avión coja más velocidad querrá levantar más el morro se lo bajamos para seguir manteniendo ese palmo de distancia entre la rueda del morro y el suelo y el avión cuando él coja velocidad él se irá al aire no necesitaréis nada más de no necesitaréis nada él solo lo hará luego pues bueno mantendremos esa actitud haremos un despegue un poco más o sea una salida un poquito más baja con una hacienda un poco más baja de lo normal simplemente para asegurarnos y bueno y ya está ganamos altura y bueno ya habremos despegado y eso es lo que vamos a hacer ahora acuerdo bueno pues lo dicho casa tope al recordar casa tope palanca ligeramente atrás ya la derecha para compensar el par motor la salida un poquito más tendida lo normal y bueno ya habremos despegado vamos para allá ahí tenemos el gas a tope veis la palanca un poquito atrás ya notó la palanca dura levantó el palmito ha levantado un palmito bajo un porcelo un poquito la palanca para que el avión mantenga ese palmito y habéis visto el solito se ha ido al aire cuando ha creído que tenía velocidad para esto no es necesario el anemómetro el solito lo hace de acuerdo bueno y recordar si a no ser que estéis en medio ya de la carrera despegue la pista sea corta tenéis opción si no lo veis claro quedaos y arreglar el problema lo que sea quitar la funda del pitote lo que sea este despegue no es difícil lo podéis practicar y veréis que es fácil básicamente es el despegue básico como os he dicho y bueno pues nada más venga hasta luego